Lanzamiento. Haga su vida más on con Citroxon, la nueva línea de automatización PPA. Toma 10 amperes Smart. Haz tu rutina más inteligente. Automatiza tus aparatos para que se enciendan y apaguen en cualquier momento. Imagina tostadas calientes y café recién hecho para cuando llegue a la cocina. Con la toma 10 amperes Smart de la línea Citroxon PPA, puede hacerlo. Facilidad y comodidad con conexión e innovación.